Globalit es una de las más importantes redes internacionales que estudian la innovación. Está coordinada por prestigiosos investigadores que defienden el criterio de que el conocimiento y la innovación deben contribuir a la creación de capacidades y al desarrollo nacional, territorial y local, en este caso de los países del tercer mundo. En cada conferencia se presentan los trabajos que previamente han sido seleccionados por el comité organizador. En esta ocasión se expondrán unos 300, de ellos 37 de autores cubanos. Tenemos innovaciones en nuestro país que vamos a presentar para la construcción de viviendas, para el desarrollo de energías, para la producción de alimentos, en temas de salud. Es decir, hay varios productos científicos que se convierten en innovaciones cuando son aplicadas. Y eso Cuba tiene muchas cosas que mostrar. Entre los resultados que Cuba presentará en el evento figura el Surfacen, un medicamento creado por un grupo multidisciplinario liderado por investigadores del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, el CENSA. Se trata de un surfactante pulmonar natural que ha sido utilizado con éxito en los servicios de neonatología del país para tratar el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. A partir de ahí, se introdujo en el tratamiento de la dificultad respiratoria aguda en pacientes mayores de 18 años y más recientemente se ha comenzado a aplicar en pacientes de edades pediátricas. Al ser comparado con productos similares de las más prestigiosas firmas farmacéuticas extranjeras, el Surfacen ha salido airoso. Cuando lamentablemente en algún momento hemos tenido bachas en la producción en años anteriores ha sido muy difícil para el país adquirir sus factantes similares por dos razones. Una porque el bloqueo impone sus reglas y otra porque los precios de los productos similares realmente son prohibitivos para un sistema de salud pública como el nuestro. 37 innovaciones cubanas seleccionadas por los expertos por su calidad científica, su relevancia y originalidad que serán presentados en la decimotercera conferencia anual de Globalit que iniciará sus labores en La Habana a partir del próximo 23 de septiembre. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.